¡Suscríbete al canal! Necesito un molde redondo pequeño, papel de horno para forrarlo, azúcar, harina de repostería. Yo utilizo mantequilla vegetal, levadura química, coco rallado y tres huevos. Bueno, aquí tengo ya tres huevos, la mantequilla, el azúcar y echa menos azúcar para hallarle un poco de stevia y no tener tanto azúcar. Ahí solamente van las yemas porque aquí he reservado las claras para luego montarlas. Ahora voy a proceder a batir esta masa hasta que esté todo muy bien ligado. Bueno, ya tengo ligado muy bien la mezcla de mantequilla, azúcar y huevo, solamente las yemas y ahora voy a proceder a echarle la harina de repostería, el coco y la levadura química. Bueno, ya tengo aquí hechaos los sólidos y voy a proceder a batirlo. Les recuerdo que las cantidades de los ingredientes lo tenéis al principio de la receta y abajo del vídeo. Ahora voy a proceder a montar la clara de los tres huevos. Ya tengo las claras montadas a punto de nieve, como se suele decir cuando ya no se cae. Ahora voy a echar poco a poco la clara en la masa que tengo en el bol y como se suele decir con movimientos envolventes se va mezclando todo. Bueno, ya tengo preparado un molde redondo con papel de horno y la masa integrada. Ahora voy a echarlo en el molde para meterlo al horno que lo tengo precalentándose. Bueno, le damos un toque y un meneito para que se extienda bien la masa y ahora lo voy a meter en el horno a 180 grados durante 25 minutos. De todas formas, como cada horno tiene una temperatura, este sería con calor arriba y abajo. Lo que hacemos es pincharlo y cuando salga seco ya está listo. Bueno, ya pasados los 25 minutos a 180 en el horno lo he pinchado y sale limpio. Y aquí ya lo tengo fuera. Ahora voy a esperar un poquito a que se tiemple para sacar el bizcocho a una rejilla para que se termine de enfriar. Bueno, ya he desmoldado el bizcocho. Lo tengo en una rejilla para enfriarse y ahora lo voy a cortar por la mitad para poner parte de la crema que voy a batir de mantequilla, huevo y azúcar glas. Yo en este caso le he echado estevia para que no se tenga tanta azúcar. Una vez que lo tenga preparado, lo tengo. Bueno, ya he mezclado la mantequilla con el huevo, la estevia o azúcar glas y le he echado un poco de coco para que por dentro también la mantequilla tenga sabor al coco. Tengo reservada aquí la mitad. Lo he desmoldado a este morde o a un plato, depende de donde quieras presentarlo. Vamos a poner de tupper. Y ahora vamos a poner la otra mitad por encima. Voy a echar el resto de la mantequilla encima, a extenderlo y a ponerle coco rallado por encima. Bueno, una vez que ya hemos echado la mantequilla dentro y fuera, ahora vamos a polvorear con coco rallado. Y lo meteremos en el frigorífico para que la mantequilla esté fresquita a la hora de comerlo. Si no te lo vas a tomar en el momento, lo que te recomiendo es trocearlo en ocho porciones, meterlo en el congelador ya troceado y sacando porciones según te la vayas a comer. Aquí tenemos ya la presentación del bizcocho de mantequilla y coco.